¡Santo a David, patrón de las estrellas, abrigo del Señor! Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu naturaleza. Las armas victoriosas del cristiano venimos a temblar. En el sagrado siente y delujo de tu demonio tratamos. Firme y segura fue aquella voluntad que te entregó la madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana. Fierme y segura fue aquella voluntad que te entregó. La madre de Jesús será en España la santa fe cristiana. La madre de Jesús será en España la santa fe cristiana. La madre de Jesús será en España la santa fe cristiana.